Horóscopo para Capricornio en el mes de octubre. Capricornio va de fechas del 22 de diciembre al 19 de febrero. En el mes de octubre Capricornio viene con mucho trabajo. De hecho, el mes de octubre viene con una comunicación excepcional, maravillosa. Vas a tener las ideas tan claras y vas a poder comunicarte de una forma tan asertiva que vas a poder trabajar con personas en tu mismo nivel, de tu mismo conocimiento, de tu mismo expertise para poder trabajar y tener un proyecto súper abundante y súper próspero. De hecho, este proyecto te tiene tan entusiasmado, tan entusiasmada, que toda tu fuerza, todas tus ganas, todo tu ímpetu lo estás trabajando de forma madura, de forma inteligente. No estás haciéndolo de forma desbordada, porque sabes que este proyecto viene, pero viene con mucha fuerza, porque aparte, este proyecto, al momento de que tú lo hagas bien y que salga bien lo primero, va a ser un proyecto, bueno, grandísimo y fenomenal. Es un momento, Capricornio, en el mes de octubre que te puedas comunicar de forma asertiva. Ahora, solamente necesito que tengas mucho cuidado en cómo te comunicas. ¿Por qué? Porque llega un momento en que puedes ser demasiado tajante o demasiado brusco al momento de comunicarte e incluso de dar órdenes. Trata de desmesurarte, trata de ser un poco más empático, trata de ponerte un poquito más en el lugar de la otra persona para saber cómo la otra persona va a tomar tu comentario. ¿Ok? Es importante que trabajes desde esa empatía, desde ese respeto hacia las otras personas. Yo sé perfectamente que tú sabes trabajar, que tienes el conocimiento, que sabes hacer las cosas, pero bueno, hay que tratar de tener un poco de paciencia con las demás personas para incluso enseñarles. Yo sé que no es tu fuerte, ¿no? Pero vamos a trabajarlo este mes. Entonces, vas a tener unos enfrentamientos con unas personas, con un hombre y con una mujer por un tema económico. Como que va a haber algo de no muy buena claridad. Hay algo que te vas a dar cuenta, que vas a descubrir, que vas a decir, oye, ¿qué pasó? Aquí no fuiste claro, ¿me quieres ver la cara o cómo? Entonces, va a haber una discusión por esta situación. El tarot te está pidiendo máxima mesura, máxima mesura en tus comentarios y que no te exaltes, que no quieras hacer las cosas a tu manera al 100%. Tranquilo, tranquila, sé clara, recuerda que tienes que tener comunicación asertiva, con respeto y empática, ¿ok? Estas personas puede que no tengan la misma visión que tú. Solamente expón tu visión, comparte tu visión para que las otras personas, bueno, entiendan que es exactamente lo que tú quieres. ¿De acuerdo? En la parte económica viene muy bien aspectado. Vas a tener un proyecto que te va a traer mucha, mucha, mucha economía, donde vas a poder celebrarlo, donde vas a poder compartirlo. Pero mucho, mucho cuidado con el ego. Mucho cuidado con la presunción y mucho cuidado con querer hacer sentir mal a las otras personas. ¿De acuerdo? Tengamos mucho cuidado con ello. En el mes de octubre, a finales del mes de octubre, vamos a tener que tomar una decisión en respecto algo a futuro. Algo no inmediato, pero sí a mediano plazo, máximo a final de año. Entonces, necesitamos documentarnos para saber exactamente qué decisión es la correcta y que no nos podíamos equivocar. ¿De acuerdo? En la parte de la salud nos viene muy bien aspectado. Vienes con energía positiva, vienes bien alimentado. Lo único que nos podríamos añadir es un poco de ejercicio. Igual una caminata por las mañanas nos podría ayudar para renovar nuestra energía. Eso estaría excelente. Y la parte de la familia y el amor viene bien. Creo que has mantenido muy bien el equilibrio hasta ahorita y la familia nos apoya en los proyectos que queramos hacer. Entonces, la parte de la familia y del amor no es algo que nos preocupe actualmente. Ahorita tienes que enfocar tu energía en el proyecto que quieres, pero con todos los consejos que te dimos. ¿De acuerdo, Capricornio? Entonces, dale con todo y un excelente mes.